¡No me pegues! Es maleducado. Levanta. Bill va a hablar contigo. Joder, y me apunta con el arma. Levanta. Gilipollas. Ha aumentado la actividad de los caminantes por alrededor de la valla, así que tener cuidado fuera de las vallas. He oído que se ha movido un poco más cerca esta mañana, pero eso no significa que nos atacarán. Estamos monitorizando la situación. Ahora... Hay algunos tíos por aquí que están con lo que pasó. Eso está en el pasado. En plan, estaban cabreados y dice como que eso ya está en el pasado. Algunos de vosotros sois nuevos en nuestra comunidad. Algunos sois miembros que os fuesteis, pero sabéis que podéis encontrar la redención, o sea, el perdón, probando vuestro valor, en lo que será sin duda un trabajo duro. Mira, Reggie se fue un poco esta noche, pero no debería ser... No eso significa que se perderá su esperanza. Hoy será una prueba para él. Así que sale la suerte. ¿Cómo has dormido? Dejar que Reggie sea un ejemplo. Escucha. Hablaremos luego, ¿ok? Ok, bien, suena bien. Simplemente que sería... Carlos. ¿Sí? Tu hija parece que necesita corrección. Lo siento. Sara, pide perdón al señor Carver. Lo siento, señor. No, eso no va a servir. No puedo tener este comportamiento en el día uno de tu reforma. La disciplinas, Carlos. ¿Cómo propones que un buen golpe en la cara debería hacerlo? Le hará mejor pensarlo la próxima vez antes de abrir la boca. Venga, esperaremos. Joder, ¿qué quiere que la pegue? No creo que mi mano sea... Podría. Por eso tienes dos manos, Carlos. Y no un golpecito de mierda. Un buen golpe. De otra forma, Troy lo hará por ti. Por él. Por ti. Y no sé que tú quieras... No creo que tú quieras eso. Puede ser demasiado. ¿Esa es la palabra? Si significa que la pegaré, sí. Que la pegaré muy fuerte. Por favor, no. No lo volver a hacer. Ey, nadie te está hablando a ti. A menos que tú quieras una de las que llevas a recibir, me callaría. Lo siento, papá. Lo siento. Cierra los ojos, cariño. Solo va a ser un segundo. Hazlo. Hostia, que golpeado. Joder. Lo siento, Sara. No, no lo estás cuidando. Déjala que se siente ahí y piense lo que ha hecho. Troy lleva a Carlos a su puesto. Todos los demás deberían tener sus deberes. Sus tareas. Es hora de empezar a trabajar. Joder. Sí que la has pegado fuerte, Doc. Todo el mundo al trabajo. Tú trabajas en la armería, sígueme. Uy, ¿eso? El soil ese. Oh, mierda. Clementine. ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? Es una gente nueva. Estaba con Carlos y Sara y... Oh, ¿Sara? Se podía haber quedado fuera. Está sufriendo un tiempo difícil. Y nosotros también. Y no nos sentamos en el suelo como bebés. Venga, entra adentro. Bonita está esperando. Ey. Supongo que empiezas el día conmigo. Estamos cargando cargadores. De balas. ¿Lo tienes? ¿Sabes cómo hacerlo? Supongo que te doy una disculpa. No te dije la verdad cuando me encontré con vosotros en el lodge. Y supongo que... Enseñé una generosidad... O sea, una... Buena personalidad. Dice, pero ahora... La gente está muerta. Y me siento un poco culpable. Pero el plan era que nadie fuera herido. Eso pensaba que era la idea. Carver es el culpable. Sí, pero... Que supongo que eso seguro que me ayudó. Pensé que si nosotros... Fue la que os encontró... Podría controlarlo. Mantener a todo el mundo a salvo. Pero así no es como fue. Lo siento. Sé que no es mucho, pero... Es todo lo que puedo ofrecer ahora mismo. ¿Cómo fue tu primera noche en el campo? Ahí atrás. Sé que no es muy cómodo, pero... Pero es seguro. Pero es más de lo que puedo decir en muchos sitios de ahí fuera. Hacía frío. Tienes brazos delgados. Y no llevas chaqueta. Tendría que... Supuestamente me iba a ir cuando Luke y Carlos se fueron. Estaba planeando en irme yo también. Pero cuando Luke me acercó y me habló de ello... Pensé que estaba loco. Teníamos comida, teníamos poder. ¿Por qué no te fuiste? Marchar, te quiero decir. Si soy honesta... Creo que me acobarde. Justifíquenlo irme pensando que es más fácil intentar cambiar algo que está roto que... Que empezar de nuevo. Coger esta situación... Con... Así como con... Como que uno por su mano es lo que destroza a esta comunidad. Mantienes cosas en línea. Tienes un montón de cosas que pensar. Quería que estar cómoda por un tiempo. Ahí estás a salvo con Carver. Estás a salvo si estás en el lado bueno. Lo haría si supiera cuál es ese lado. Sé que no es difícil mantener un grupo como este unido y protegido y alimentado. Pensé que todo el mundo estaría un poco estresado. No estoy defendiendo lo que hizo, pero... O sea, eso fue... Estoy viva por él. Eso es una verdad. Creo que está loco. Él... Está demasiado estresado. Es más fácil decir está loco. Luke tenía ideas de cómo las cosas tenían que ir, pero no iban de acuerdo con lo que Bill quería. Luego Rebecca empezó apareciendo y eso solo hizo que las cosas fueran peor. Quizás Luke tenía razón sobre él. Ojalá estuviera alrededor. Pero... Solo espero que esté a salvo. Hey Bonnie, ¿está esa chica contigo? Necesito ir a por ella. Sí, está aquí. Ok, estaré en un segundo. Seguro que está bien. Oh, casi me olvido. He cogido esto para ti. Una chaqueta. Qué maja. ¿Qué opinas? Lo encontré donde estabais allí. En la cabaña. Quizás para... Para esquiar. Es un poco fea. ¿En serio? Pensaba que era mono. Bueno, no es un show de moda. Cuida de ti. Creo que algunos estarán celosos de esa chaqueta que tienes. Ahí estás. ¿Qué pasa con la chaqueta fea? Hey, ¿qué? Nada. Te veré luego, Clementine. Quizás no tenía que haber hecho lo que es fea. Es que no me ha dado tiempo casi a pensarlo. Tiene que haber dicho es bonito o gracias o algo así. Ha dicho que la siga. Quédate aquí un minuto. Voy a hablar por la radio y pensar qué ha... Y ver qué haces. No toques nada. ¿Hay alguien llorando? ¿No? Ah, es Sara. Hey. ¿Quieres un abrazo? Ok. Te doy una para luego, entonces. No sabrás lo que está viniendo, pero... Puedo llegar cuando no estés esperando. Mi padre nunca me ha pegado antes. Incluso cuando era muy mala. Nunca me pegó. Él no quería hacerlo, Sara. Carver le hizo. Eres el tío malo, no tu padre. En una forma rara, Carver es el que te pegó. No tu padre. Supongo. Bueno, Carver me pegó su... Me pegó muy fuerte. Porque todavía me duele. Sí, parecía. Gracias por intentar ayudar. Perdón. No sé por qué la gente tiene que ser tan capulla. Tan... Tan en serio. Incluso cuando estoy enfadado. Yo no quiero hacer daño a nadie. Mira a Troy. No líes esta vez. Sí, lo entiendo. Reggie está en charge aquí, ¿ok? Ah, no. Reggie, no Troy. Que me lío. Eres está al cargo aquí. No hay problema todavía. Tenemos que hacer un buen trabajo, ¿vale? El campamento cuenta con nosotros. Venga, os diré lo que hay que hacer. Es muy fácil. Ah, y para que lo sepáis. Bill me gritó esta mañana por lo que estabais haciendo esta noche. No estoy enfadado, pero por favor, por favor, escuchadme hoy, ¿vale? Estoy como en el hielo más fino que pueda ver con ese tío. He dicho que coja las pinzas estas, ¿no? Ok, vamos a coger estas berries. Son... No son fresas, son... Ah, se me ha ido el nombre. Si veis algunas ramas, cortadlas y las guardáis para descomposición. Berries son... Ah, frutas de estas rojas, ¿cómo se llaman? No son fresas, son... Ah, no me sale la palabra. Eh, va a estar ella bien. Porque lo que pasó ahí abajo... Eso fue muy duro. No quiero que se vuelva loco y que me metan problemas. Hable con ella, creo que está bien. Bien, bien. Porque soy muy malo en esas cosas. Bill está un poco cabrado conmigo desde que os ha intentado ayudar a escapar. Así que tengo que hacerlo bien, digamos. ¿Eso fue raro? ¿No volver a hacer eso? Ahora a trabajar. Vallas, son vallas. Berries son vallas. O algo así. Frutos, vallas de estas rojas. Bueno, en este caso son azules. Frutitas. Creo que son vallas. Frambuesas o algo de eso. Ayudar a Sara. La otra opción era hacerle mi trabajo. Ey. Ey, mírame. Qué buena eres, Clementine. Bueno, yo que soy el que lo haga en la maneja. No es tan difícil, Sara. Lo sé. Simplemente tengo miedo de hacerlo mal. De hacer un error. No será el fin del mundo si lo haces. Simplemente sigue. Oh, mierda. Oh, no. No. No has hecho nada de tu trabajo, Clem. Solo mirar, comprobando. Cómo están trabajando las nuevas chicas. Reggie. Sí, Bill. Hola. Qué cojones ha pasado aquí. Mira, Bill, son nuevas y yo con mi brazo. No es tan fácil. Solo tengo un brazo. Cállate, cállate. Cállate de una puta vez. Espero que tengas una explicación para esto. Joder, qué duro es el tío este. Y digo ahora. Bill, por favor, por favor. Parece que me ibas a dar una excusa cuando te he preguntado por una explicación. Eh... Sara no lo entendía. Tenías una tarea y no la has hecho. Parece que has fallado. Sara no lo entendía. Esta no es tu culpa. Hemos hablado de esto, Reggie. ¿No? Pero parece que no lo pillas, ¿no? ¿Pillar qué? ¿Yo? ¿Por qué no, chicas, esperáis fuera? Reggie y yo vamos a hablar unas cosas. Pobre Reggie, joder. Le estamos metiendo en todos los marrones. El pobre. Gracias por la ayuda, chicas. Pobrecito. Le estamos metiendo en unos marrones. ¿Qué pasa, Sara? ¿Sara? ¿Estás bien? Oh. No, no, no. Te da muchas oportunidades. No, Bill. No, no, no. Hostia. Hostia, hostia, hostia. No, por favor. Hola. No me lo creo. Dios, debilidad, incompetencia. Los pone a todos en riesgo. Y no será permitida. Piénsalo eso la próxima vez que estás haciendo algo. Joder. Abajo. Bajad las escaleras. Bonnie tiene algo para vosotros que hacer. Vamos. Hostia, tú. Que mata a Reggie. Jodido lunático. Jodido puto lunático. Ostras. Eh, hola. Quiero que lleves algunos suministros a la gente que está trabajando ahí fuera. Muy fácil. Simplemente llevarles esto. Esa chaqueta te queda muy bien. No sé qué habla Tavia. ¿Qué pasa? Clem, ¿estás bien? Carver ha matado a Reggie. Parece que has visto un fantasma. Reggie. Reggie está muerto. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Carver la ha matado. La ha tirado desde el tejado. Quizás. Quizás fue un accidente. No lo ha sido. Desde luego que no. Escúchame. Esto no se lo digas ahí fuera. Ah, vale. Lleva estas cosas ahí fuera y vuelve. Estás a salvo, ¿ok? No es el momento para llamar la atención. Necesito que ir a ver qué pasó. Hey, Troy. Va a llevar esto a los chicos. Ok. Venga. A ver a quién le llevo yo algo. Joder. Hey. Eso no es de tu... Eso no es asunto tuyo. Lleva eso a los chicos. Sigue las instrucciones. Sigue los cables. Joder, hay zombies ahí fuera encima. Todo muy bonito y seguro. Qué maravilla. Los zombies. No soy el trabajador de nadie. Que le jodan. Ostras. Que lo hagan ellos es tan importante. Quita las manos de mí. Me vas a forzar esta mierda. Te he hecho que quite las manos de encima. ¿O qué? ¿Vas a decirle lo que he hecho? Estoy intentando ayudarte, gilipollas. Sí, esto es una mejor forma de ayudar. ¿Por qué no te preocupas de ti mismo? Kenny, tranquilo. Quiero, Clem. Pero este hijo de puta no para de... Quiero simplemente hacer las cosas. ¡Mierda! Oh, hola. Coge algo. Joder. Joder. A ver. Pégale. Pégale. Joder. ¿Se va a esconder? Para allá, para allá. Uy, madre. Voy a mantener el cidigero para escapar. Vale, lo estoy manteniendo. Algo que coger, algo que locar. Oh, mierda. ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Dale, la! ¡Dale, la! ¡Ay, Dios! ¡Ah, Y! ¡Toma! Muere. Uf, mucho zombie. Martillo, coge el martillo. Martillo. Es la hora de las tortas. Toma. Vale, de una tarta. Abajo. Cierra la puerta. Se ha toblecido con el cable. Madre mía, todo... Todo tranquilísimo desde que hemos llegado, eh. Un destornillador. Toma en la boca. ¡Ah, ah, ah! ¡Atraviésale! ¡Atraviésale! Vamos, vamos, vamos. ¡Huala! Ya no está aplastada. No puede moverse. ¡Zaca! Flechazo. Creo que estáis viendo mi teléfono de casa. ¡Levanta! ¡Venga, sal de ahí! Me has hecho salvarte, joder. Jesús. Perdón por el teléfono. Oh, menos mal que estás bien. Oye, demasiado mierda. Entrar ahora mismo. Estoy seguro que tienen mierda para vosotros que hacer ahí dentro. Venga, ¿pensáis que estoy de broma? Ahora tengo que cuidar a vosotros. Tengo que cuidaros. No podéis hacer una maldita cosa sin... Yo apareciendo. Con el látigo.